Vamos con el caso del presidente. Es un tema de debate largo y extendido. Martinelli, esto fue lo que dijo. Pueblo panameño, aquí estoy a punto de que me abran el corazón. Ese corazón grandote que quiero mi pueblo. Y yo sinceramente doy todo lo que tengo por mi pueblo panameño. Tuvimos un gobierno que cambiamos para más, lo hicimos bien, me están persiguiendo políticamente, todo es una patraña y una mentira. Pero no importa, aquí estamos para adelante, aquí se me está prendiendo, me están tomando la presión otra vez. Pero no importa, vamos para adelante, echen para adelante, gocen su vida, trabajen por Panamá, quieran su país como lo quiero yo. Y siempre sepan que Panamá es un país que nunca le irá mal, porque Panamá es como un corcho. Siempre salimos adelante los panameños. Como se dice, corrió como pólvora este mensaje en redes sociales. Yo lo vi casi a las 4 y media, 5 de la tarde más o menos. Bueno, y esto fue lo que dijo su doctor, posterior a la intervención quirúrgica. Soy el doctor Héctor Jiménez, cardiólogo del Hospital de la Universidad de Miami, cardiólogo personal, el presidente Ricardo Martinelli de Panamá, quien ha tenido una intervención cardiovascular para destruir una de las arterias coronarias que le estaba causando problemas cardíacos. Esa obstrucción fue intervenida y dilatada, y tres stents fueron puestos sin ningún tipo de complicación. En este momento, el presidente Ricardo Martinelli está teniendo una recuperación total, y esperamos que pueda retornar a su vida y sus actividades regulares en el tiempo más breve posible. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!